Crecer, necesito de la unción para poder vencer Necesito de la unción para poder impactar a un mundo en necesidad Yo necesito de la unción para poder crecer Necesito de la unción para poder vencer Necesito de la unción para poder impactar a un mundo en necesidad Hola mi gente linda ¿Cómo están? Ya hecha mi gente Salón para todos, cansadísima Cansadísima, cansadísima Salón Rosita, necesito de la unción para poder impactar a un mundo en necesidad Me encanta Ros, me encanta Necesito de la unción para poder crecer Necesito de la unción para poder vencer Necesito de la unción para poder impactar a un mundo en necesidad La casa profética a las 8 So voy con el tráfico de Washington a mi ciudad Hola Jessy Cansada Muy agotada Extremadamente agotada Pero Satisfecha con mi trabajo peleándola duro Eso es muy lindo uno poder Trabajar Y ganarse su dinerito Pero si estoy muy agotada Muy cansada Duermo pocas horas Y bueno ahorita tenemos clase en casa profética Porque Porque viene la fiesta de Purín Y hay que estudiar Hay que darle duro A todo esto Y uno ya se relaja adorando Exaltando al eterno Oiga que linda esta canción que voy escuchando Hoy pregunto por qué lloras Con o sin salida ¿Acaso te has olvidado Que es de Dios tu amor? Sigue peleando y ganando Todas tus batallas Que linda esta canción Y las puertas que Dios abre Solo Él las puede cerrar Oiga que linda Dios no te creó Para que en ti Viviera la desilusión Viviera la desilusión Dios no te creó Para que en ti Viviera el rencor Fuiste llamada Para aportar su gloria No te creó Que linda la desilusión Para que en ti Viviera el dolor Dios no te creó Para que en ti Viviera la desilusión Dios no te creó Para que en ti Viviera el rencor Fuiste llamada Para aportar su gloria Que linda Que linda Que linda la desilusión No te creó No te creó Para que en ti Viviera el dolor Dios no te creó Para que en ti Viviera la desilusión Dios no te creó Para que en ti Para que en ti Viviera el rencor Fuiste llamada Para aportar su gloria Para aportar su gloria Para aportar su gloria Para aportar su gloria Una belleza ¿Cómo está mi gente linda? ¿Qué han hecho? ¿Cómo va a dar la ayuda Para mi muchacho? ¿Cómo va a dar la ayuda Para mi pollito menor? No se olvide No se olvide de aportar No se olvide de bendecir No se olvide De compartir la propaganda Que hizo creo que pues Si van Con otras personas Para que apoyen Hoy 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 En el aeropuerto Estaban los sacerdotes Colocando Las cenizas Yo no Las cenizas Las santas cenizas Y Y yo les veía La pasión Fíjate Porque Estaban parados En las esquinas De De cada gate Así Cuando tú Te vas partiendo Se van partiendo En los aeropuertos Las salas De embarque Y Y Y Estaban parados Ellos ahí Y ellos Colocaban Y entonces La gente pasaba Se acercaba Y ellos tenían En la mano La ceniza Y Se la colocaban A la gente En la frente Este Y yo veía eso Y yo decía Vea Vea Que 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 pasión Porque Cuanta gente Pasa por un Aeropuerto Todo el día Y tú Hacer ese trabajo No sé cuántas horas Se iban a quedar ahí Pero para que tú veas Cuando uno está apasionado Hoy Se juntaron Dos atmósferas En el mundo caído San Valentín Y En la santa ceniza La semana santa Comenzó la atmósfera Hace tres días atrás Y hoy Se colocan Las santa ceniza Esas dos atmósferas Se mueven Y tocan Dos puertas En el mundo espiritual Que son las puertas A la iniquidad Las puertas A la iniquidad Son dos Las puertas Que se abren a la iniquidad Se abren La puerta A la iniquidad Es Brujería Brujería Que es lo mismo Que idolatría Y desórdenes sexuales Y esos Se van Hasta la séptima generación De los que le aborrecen ¿Qué quiere decir eso? Hasta que se levante Alguien en casa Que detenga Ese demonio De los que le aborrecen O sea De los que no aman a Dios Por eso se llaman Raíces de iniquidad Eso se va buscando Y Pega En el hijo mayor En el de la mitad Y en el último Y le voy a decir esto Porque ya Ya Yo sé que usted Después me lo va a decir Y usted me va a decir ¿Pero qué tiene? Niñi No Usted lo puede celebrar Vaya Rente el cuarto Dele con todo ese culo Dele Pero con todo Si quiere se lo acabe esta noche Pero yo le tengo que informar a usted ¿Para dónde va eso? Porque la gente se enoja Cuando tú le dices estas cosas Y piensan como que a mí me puedan hacer un favor No Usted dele Si quiere mamita Quédese sin clítoris esta noche Pero ya usted sabe ¿Para dónde va? Y lo que está metiendo a su familia Porque es que la gente piensa que es que uno se va a poner a pelear por eso No Yo no voy a pelear por eso Cada quien Hace lo que tiene que decir Y tiene que hacer lo que hace Y en lo que cree Pero esa fiesta es una fiesta pajana Y la atmósfera se combina Esas dos se están combinando Por eso fue que desde esta mañana Estaban los religiosos pero alborotados Y yo pa Le tiré una pedrada Ya tuviste el post que coloqué esta mañana Y yo les coloqué el post Porque es una manera de tirarles piedras Y Y yo Decía ¿Pero por qué están así? ¿Por qué están así? Porque esas dos atmósferas se juntaron hoy Yo como no me pongo a ver esas atmósferas Porque yo estoy encargada De estar pendiente de las atmósferas que se mueven en mi territorio No las que están en ese mundo caído Pero Tú tienes que tener mucho cuidado con hoy Tú dale como tú quieras Pero le estás abriendo una puerta inmensa a un demonio Cuelan el mosquito Y se tragan el camello A lo que deberían de llamarle malo No le llaman malo A lo que le deben de llamar bueno No le llaman bueno Tienen todas sus direccionales Todas torcidas Se llena de ti Cuando Yo le alabo Las penas Se tienen que ir Cuando le alabo Se va el mal tiempo Se va el mal tiempo Las cosas malas Se van huyendo Y si hay cadenas Se van rompiendo Y de este mundo Libre me siento Tú sabes de qué hacen la Santa Ceniza ¿No sabes de qué la hacen? No, te voy a cantar otra Te voy a cantar otra Espérate Esta Ay, qué lindo Sí, Aniqui Sí Así es No miras de mi debilidad No miras de mi incapacidad No miras de mis temores Tú miras de mi necesidad No buscaste ni el talento Ni en lo que podías servir Pues todo lo que tengo Tú me lo dices a mí A tus pies A tus pies Yo estoy maestro Soy esclava de tu amor No es por mí No es por mí No me pagaste el precio Que me dio la salvación Con tu amor Yo estoy rendida Pues tu amor me conquista Me apasiona Me apasiona en tus palabras Me apasiona en tu amor No me apasiona en tu amor Y la gente dice En las redes Y que tiene que yo hoy Vaya Y haga esto Y haga lo otro No, no, no Vaya Vaya Todo lo que usted tiene Ahí es suyo Dele rienda suelta Como usted quiera Soy esclava de tu amor Pues por mí Panaste el precio Que me dio la salvación Con tu amor Yo estoy rendida Pues tu amor me conquista Me apasiona en tus palabras Me apasiona en tu amor Y la gente pelea Y la gente discute Y la gente No, porque sí, si se puede No, dale Pero eso es lo que estás entrando En tu generación Todas esas cosas Que tú practicas Por eso es que a ti No se te queda Una palabra profética Por eso es que a ti No te aprendes Un versículo bíblico Uno te da una clase Y te la tiene que repetir Veinte mil veces Para que te pueda entrar Porque tú tienes Todo eso ahí Polvo eres Y en polvo Te has de convertir Polvo eres Y en polvo Te has de convertir Polvo eres Ahí te están metiendo Por eso Cambiaste de religión Y no de vida Tú te pasaste De ser católico Evangélico Es la misma gata Pero revolcada Sómate ahí Mientras yo me escucho Esta canción Por eso yo estoy rendida Pues tu amor me conquistó Me apasionan tus palabras Me apasiona tanto amor Yo estaba leyendo en el hotel ¿Quién fue Martín Lutero? Estaba leyendo Porque quiero ver Por donde le pego Ese espíritu Que me persigue Yo estaba buscando ¿Quién fue Martín Lutero? De donde salieron Los protestantes Métete a Wikipedia Y busca el libro Que él escribió Martín Lutero Y los judíos Te invito a que lo leas Está gratis Está gratis En el internet Léetelo Para que tú veas Estamos jodidos Entonces ¿Qué fue lo que hizo? Es una combinación De paganismo Y Biblia Es una combinación De paganismo Y Biblia Y la gente No quiere salir Y yo Y yo no sé Si usted se ha dado cuenta Que a mí A mí me molesta mucho Cuando usted Me quiere envolver En ese sistema Yo entiendo Que yo estuve Mucho tiempo En los evangélicos Y que Las campañas Cantaba Y todo eso Yo entiendo Que a mí me va Me va Me va A costar mucho Salir de ahí Y que Este tipo de gente Me siga Yo entiendo Esa parte Pero yo ahorita En el avión Yo le decía Al Eterno Y le decía Yo te quisiera Pedir un favor Le dije al Eterno Que a mí Esa gente Nunca jamás Me volviera a seguir Que no sé Como ellos ponen Tantas reglas Y leyes Que de pronto Sacaran una ley Que van a poner En disciplina Al que lo encuentren Con algo de Diana Mendiola Y que toda esa gente Desapareciera Y que yo me dediquiera A trabajar Con gente Completamente secular Ese es mi sueño Yo clamo Al Dios del cielo Que un día Mi nombre Mi nombre Nadie lo recuerde En ese lugar Yo clamo Al Dios del cielo Eh Son tan duro Son tan crueles Gente tan mala Y hablan Del cielo Con tanta Ligereza Eh Exacto Muy bien Elisheva Eh Y ese mismo odio Es lo que tiene Heredado La iglesia Ellos dicen Amar a Israel Pero no lo aman No lo aman Pero para nada Simplemente cargos De conciencia Si nosotros Fuéramos a hablar De la realidad De lo que vivimos Hoy cuantas iglesias Hacen Reuniones de pareja Por tener a la iglesia Entretenida En algo Que Que es pagano Puro culto A Baal Puro culto A Baal Se juntaron Esas dos Amós Pero eso Esto Esto es Esto es Una cosa Que uno Y uno Escucha Y Y a la gente Hablar Y Y que tiene Que No te vas a ir Al infierno Por esto No te vas a ir Al infierno Por lo otro Tu te vas a ir Al infierno Por doblar Tus rodillas Delante De un Dios pagano Claro Que lo vas a hacer Claro Que si Porque si yo No supiera Yo no se Antes Era pagana Verdad Y bueno Pero a medida Que la mente Se va abriendo Y que uno va Entendiendo Oiga Yo voy huyendo Somos como La aurora De la mañana Que va de aumento En aumento Hasta que el día Es perfecto Yo no pretendo Haberlo alcanzado Todo Dijo Pablo Pero prosigo Al blanco Si hay una cosa Que Que yo Que yo aprendo Yo la voy Aplicando A medida Que el eterno La va marcando En mi espíritu Yo la voy Aplicando A mi estilo De vida Yo no voy a ser Perfecta De un solo No Pero hombre Yo ya entiendo Pero me encaramo Y me monto En una terquedad Y me quedo ahí Fija En una terquedad Fíjate Fíjate Cómo es esto Yo decía Mira que estratégica La religión Diciendo Ellos no pueden ir A la iglesia Porque están viajando Déjame Nosotros les llevamos La ceniza Allá adentro Y los sacerdotes Están ahí O sea Están todas así Las salidas Para las diferentes Salas de espera Y ellos en los puntos En cada esquina Para que cada uno Se ponga su crucecita ¿Cómo es Que no podemos reaccionar? Cuando fui con mi amiga Carmen A Roma Te dan el paseo Por dentro De 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 y hay unas tumbas donde enterraban a la gente, gente antigua, y te dice el hombre, en estos lugares, estos son tumbas, aquí se enterraban gente, son como especies de tinas, pero así de cemento, todos sabemos que en esa tina se enterraba muerto, todos, porque el hombre te lo explica bien, cuando terminan de dar el recorrido, las mismas tinas, las mismas tinas están llenas de agua bendita, y la gente agarra agua bendita y de ahí se persina, y uno se pregunta, pero porque se acaban de decir allá que son tumbas, sabes porque la mente atada, y te llevan de aquí y tú no entiendes, tú les estás explicando algo del diezmo, y salen, pero así, así, todos lúcidos, la Biblia enseña que hay que dar a Dios, que hay que dar a Dios, porque Él reprenderá al devorador, y agarran el versículo, pero es completamente lejos de lo que estoy hablando, por eso, y no importa que tú le enseñes, la mente la tienen atada, y no, por más que tú les dices una cosa, ellos salen con otra, si yo digo una cosa, ellos dicen, sí, pero la Biblia enseña cuadrados completamente, todo esto, por eso es que te agarran en las iglesias y te dan tres vueltas con la enseñanza, y tú no puedes reaccionar, con un versículo bíblico, te han puesto yugo, y tú no puedes reaccionar, por más que uno te explique, yo no estoy atacando que usted diezme, yo te estoy diciendo cómo se debe de dar, cómo dice ahí que se debe de dar, y te estoy colocando un punto, pero no, no te va a dejar, ¿sabes por qué? Porque el paganismo no te deja ver, el paganismo, por más que te expliquen, por más que te expliquen, de ahí no sale hasta que tú mismo decidas decirle al Eterno, libera mi mente, renuévala, y déjame entender tu reino por tu revelación, no por la revelación de un hombre, por eso a ti te cuesta entender esto, a veces yo te estoy hablando de una cosa y tú sales con otra, usted no sabe el enojo que usted me da sedar a mí, usted me eleva de aquí, con dos cosas, la primera, deme cobertura, vea, si usted me quiere ver a mí, que me huele el caspero, si usted me quiere ver a mí, yo ni te digo nada porque ando muy cansada, la segunda, madre, Dios me dijo que que usted, que usted tiene una palabra de Dios para mí, madre, tiene una palabra de Dios para mí, dele gracias a Dios que estamos por el internet, porque si usted estuviera cerca de mí, te cacheteo, tiene una palabra de Dios para mí, madre, usted tiene una palabra de Dios para mí, ni te respondo, ni te respondo porque estoy muy cansada y de pronto me embarro, cobertura, ¿quién dijo? ¿quién dijo? o sea, que es cobertura, este sos vos, entonces la cobertura es esto, yo te cubro, ¿cierto? y que yo soy de palo, yo soy de hierro, a mí no me pega nada, ¿qué cobertura? que es cobertura, y el elillajo que es bien, bien evangélico, el elillajo ayer, yo bien ocupada y él, porque Dios me dio un ministerio y necesito cobertura, ay mira a ver si dejo de hacer todo y me voy a darte la cobertura, no, si querés te compro una sombrilla, esa te cubre más que yo, ¿qué cobertura ni qué cobertura? ¿quién fue la cobertura de Moisés? ¿quién fue la cobertura de David? ¿quién fue la cobertura de José? ¿de Josué? ¿dónde los discípulos hablaron de cobertura? dígame uno, en ninguna parte, hay paternidad espiritual, pastor, el papá, el que aconseja, el que dirige, pero cobertura, eso se lo inventó un vivo para sacarle la plata y usted se la dejó sacar por huevón, por eso, por eso, por sonámbulo, porque usted no lee, no le gusta leer, a usted no le gusta leer, a usted le gusta que todo se lo den masticado y se lo meten ahí en una caja cuadrada y usted sigue con eso toda la vida, me da mucha rabia la ignorancia, es que necesito madre, necesito ya la cobertura, tu madre, yo no te voy a... ¿qué cobertura no hay qué cobertura? no existe, ¿dónde dice la palabra cobertura? ¿dónde? deme un, deme un lugar donde diga cobertura, y entonces vino la cobertura de Pablo, no, no, no existe cobertura, un vivo se inventó eso y usted cayó redondo, ¿quién es la cobertura de él? ¿o él es el Espíritu Santo? porque él también es humano, si él tiene el poder, ¿para qué? para cubrirme a mí de un dardo de fuego del enemigo, ¿y quién lo cubre a él? reaccione, no sea bobo, ¡muévalo, muévalo, muévalo, ¡sacúdalo! que usar el cerebro es gratis, gane la rumba esta, ahí se me salió una canción, usted diría, va escuchando música mundana, pero es que, se me salió una canción ahí de, de Andrea Gocelli, usted tiene un pastor, usted tiene un consejero, usted tiene un mentor, usted tiene, usted tiene un padre espiritual, pero ese rollo de cobertura, eso no existe, eso no existe, eso no es bíblico, eso se lo inventó un vivo, entonces van por la vida, van por la vida, y quedando cobertura, donde quiera que haya otro bobo, con tres, con tres, y con tres almitas, que entonces, ¿quieres que te dé cobertura? sí, dame cobertura, ok, tómala, ok, yo te voy a dar cobertura, me das el diezmo cada mes, pilas pues se lo roban, porque ahí si le cae, le sale la mano pelúa, y entonces viene el otro, y listo, ¿qué hubo? ¿qué pasó? no, aquí, ya cuando tengan, tres pastores, que cada uno tiene, de tres ovejas, entonces, el que da cobertura, se hace apóstol, eso es puro invento suyo, eso es pura carnalidad, eso es pura cochinada, eso no es de Dios, eso es invento suyo, eso se lo inventó usted, nadie, nadie, en la palabra no está eso, eso es invento suyo, suyo, porque usted lo que no le gusta es trabajar, busque trabajo, póngase a trabajar, hombre, el trabajo es salud, queda uno aplastado, después ahí entonces listo, lo declaran apóstol, pero no ha fundado nada, no ha hecho nada, no ha trabajado nada, no ha abierto una iglesia, nada, sino que se fue mendigando, todos los que tienen iglesitas chiquitas, quiere cobertura, quiere cobertura, quiere cobertura, quiere cobertura, y los, y los sonámbulos estos, sí, sí, yo quiero cobertura, oh, sí, porque es muy conocido, entonces, ahí va, ahí va, a ver, no, vaya a trabajar, Pablo dijo, el que no trabaja, no coma, no come, tiene que ir a trabajar, y si se creen apóstoles, vamos, vamos, hay que ir, no, hay unos donde hay plata, no, váyase, yo tengo unos, unos lugarcitos, en Guatemala, pura gente indígena, en pelota, se viste con taparrabos, hay que irnos a evangelizar, vámonos, vamos a mostrarse el poder, de la prosperidad, de los pactos, vámonos para allá, donde no hay, para que salga la plata, viejo piojoso, ¿qué tal? ¿por qué no se van para África, hacer los pactos de dinero, vamos para el África, y que se multiplique allá, el África, porque si trabaja aquí, trabaja allá, vámonos, por allá, por el Darién, por Panamá, viera, te tengo una gentecita allá, bien, pero bien endemoniada, todo el mundo en pelota, nadie se viste, indígenas, vámonos, sí, exacto, vamos a levantar, a los que se están muriendo allá, en los hospitales, decida, vamos, pero viene el tipo aquí, puede escucharme, puede escucharme, sí, 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 la pata, una pata más, más corta que la otra, no, 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 es que el problema, es que yo he sido muy zorra en la vida, entonces, para usted, méteme ese cuento a mí, se la tiene que mover muy bien, usted tiene que ser muy berraquito, yo estoy cansada, pero cansada, del milagro de la pata corta, yo, yo ya digo, ay, otra vez la pata corta, otra vez, una pata más larga que la otra, por eso es que le duele la cintura, yo a veces le digo al eterno padre, no me vas a hacer pasar, para que yo entienda, yo sé que vas a hacer milagro, no vaya a ser que una pata se me encoja, y la otra quede larga, para que yo vea que existe el milagro, yo entiendo que existe el milagro, hombre, pero cambien la rutina, todos crecen pata, por favor, y no cortan lengua, crecen la pata, pero no cortan lengua, y el pie plano, que vengan y me arreglen los dedos a mí, porque no vienen y me cortan los dedos, que ya el dedo, que ya los zapatos 10 tampoco me sirven, una guara, no, ya estamos muy bien, o sea, yo ya estoy muy vieja para eso, usted sabe cuántas mentiras, me le aguanté ya a los hombres, yo me sé, ya yo sé hasta el hombre cuando va a mentir, como mira, despeguela con ese cuento, despeguela, ni cobertura ni nada, a mí el que me salga de este cuento, porque estoy pensando muy seriamente, como los tengo en el grupo ya, muy seriamente en bloquear los mensajes, porque me salen con una cosa que a mí me da rabia, Dios me dijo que yo no sé qué, yo no sé qué, y después, ¿qué vas a hacer? No, entonces Dios me dijo que te diga, y a mí no me dijo nada, y después, ¿y qué? ¿tienes una palabra de Dios para mí? Oh, sí, ¿cuál? Porque yo no la sé, dímela tú, dímela, greñuda, respetame, respetame, yo te mando para donde una bruja allá en Colombia, que te las diga todas, ¿a mí me respetas? Sí, sí, Dios me dijo que usted tiene una palabra para mí, oh, sí, y a mí no me ha dicho nada, mintió, entonces, viejas caspudas, y se enojan, porque en el evento de allá de Houston, en el evento de allá de Houston, estás en pleno servicio, y ellas con la cámara tomarse fotos, señora, deje que terminen de ser, de, de la bendición, aunque sea, terminando el servicio, que aquí la evangélica es usted, ellas con la foto, tú estás en el altar, ministrando, y ellas con la foto, del teléfono, eh, para que, para tomarse la foto contigo, porque les es más importante, una foto con uno, que ponerle cuidado al mensaje, para ganas, entonces, cuando le dije, no, espere, que termine el servicio, se fue ofendida, muy orgullosa, muy yo no sé qué, muy soberbia, no, no me presto para tu juego, no me presto para tu juego, quédese en la, no le interesa el servicio al eterno, quédese en la casa sacándose los uñeros, pero hay que respetar, es en la casa del eterno, y no dejen, ni permiten que uno termine de ministrar, porque ellas están con el teléfono, con ganas de tomarse la foto con uno, yo me tomo foto con todo el mundo, eh, yo después de que terminan mis eventos, yo me quedo ahí, que no doy más, hasta tomarme la foto con la última persona, pero en el servicio, usted tiene que respetar, usted tiene que respetar, usted, usted, usted mamita, soltó a la Guadalupe, y, y, y agarró un humano, pero yo no me presto para eso, yo no, yo no, y si se enoja, enójese, ay, no vuelvo a ir a tu evento, no vaya, favor que me hace, mijita, favor que me hace, olvídame y pega la vuelta, vámonos, pimpinela, pero es saltando, al charco, al charco, se tiene que respetar, usted no sabe, un rey, usted está lleno de paganismo, por eso es que cuando te dicen, no celebre esta cosa, no celebre esta otra, te da rabia, pues está llena de paganismo, usted vea, así, así, dentro de poquito, usted va a andar la estampita de su apóstol, así, usted está, así para eso, en vez del escapulario, usted va a usar la estampita de su apóstol, respete, 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 todas esas cosas que manejan, y que es VIP, para un evento, yo se lo he dicho a usted, el día que a mí me inviten para un evento, yo casi ya no voy a ningún evento, pero el día que a mí me inviten para un evento, y haya VIP, no compre a huevo nada, no compre eso, no compre VIP, para verme aquí en la mí, para estar cerca de mí, no mamita, si usted viera como es de fastidioso estar conmigo un día, usted después de cuatro horas conmigo, usted no va a querer estar ahí, y que es VIP, Moisés le vio la espalda al Eterno, y gratis, usted va a pagar un VIP para encontrarse conmigo, no sea, no sea boba, es que VIP, un tipo, yo voy a pagar un VIP, para un tipo que es un humano, que va al baño igual que yo, una vieja que le viene la menstruación igual que me viene a mí, y yo voy a pagarle un VIP, porque yo le pago un VIP, porque tengo que estar cerca de ella, si lo que tengo que estar, es cerca de su presencia, porque a usted le gusta eso, que usted pague el VIP, y después esas viejas, se les sube el ego a la cabeza, no la soporta nadie, porque ellas se creen, las hijas de Rockefeller, se creen, y no la soporta nadie, y después en todo, le meto yo un madrazo, y yo soy la que salgo de naca, pero es que esas viejas no las aguanta nadie, no, no las aguanta nadie, porque esas señoras de un solo marido, esos se creen pues que, no, tiene que pararla, tiene que pararla, saque todo eso de su vida, saque todo eso de su vida, saque todo eso de su entorno, saque lo, saque lo, saque lo, saque lo, si te pudiste tomar una foto, con la persona que predica bien, si no pudiste tomarla también, estuviste en la presencia del eterno, si te pusieron, si te impusieron las manos bien, y si no te impusieron las manos también, vos no necesitas que nadie te imponga la mano, vos lo que necesitas, encontrarte con la presencia del todopoderoso, así, así, exacto, me dieron palabra bien, no me dieron palabra, no había nada para mí, yo voy a dar un tema de ese, que era la que te estoy preparando, te voy a dar hasta debajo de la lengua, para que aprendas, si, yo estoy preparando una muy buena, sobre los espíritus de error que profetizan, estoy preparando un tema de cuatro, de cuatro enseñanzas, sobre el ministerio profético, para que usted deje de estarse dejando imponer la mano, de todos esos patitos y dos uñas enterradas, que andan por ahí diciendo que son profetas, eso es un trabajo muy serio, eso es una cosa, eso es una cosa demasiado profunda, una profecía te puede hasta matar, y usted le recibe profecía a todo el que va pasando, amén, aleluya, lo recibo, lo recibo, lo recibo, parecen un robot, párela con eso, saque ese paganismo de su vida, sáquelo, sáquelo, no es mío, no me conviene, esto no me deja crecer, y saque eso de ahí, yo nunca, nunca le voy a decir, como profeta de Dios, no, porque yo, yo no soy como que nada, yo no sé, todavía soy muy peliona, para eso, pero yo le digo, la verdad, yo no le estoy hablando, ni como profeta, ni como pastor, yo le estoy hablando, como alguien que la quiere, que lo quiere, y que no quiere, que se burlen de usted, y usted se burlan, como si fuera un bobo, se burlan de su necesidad, se burlan de su ignorancia, se burlan, y usted no quiere estudiar, y usted no quiere aprender, porque a usted le gusta esa cochinadita, a usted le gusta vivir así, a usted le gusta ser un mendigo espiritual, a usted le gusta eso, entonces, cuando yo la freno, se enoja, esa señora llegó, me quiero tomar una foto contigo, yo le dije, estamos en el servicio, cuando el servicio se termine, yo le doy la foto, y me hizo así, mira, yo dije, ¿por qué no le doy una tertículis, que se hubiera quedado afín, me volteó, ahí se hubiera quedado con la, nunca torcida, por pagana, sí, terrible, y entonces, se fue enojada, cuando termine el servicio, tomo voto, si quiere, si no, despeguela, montonón de gente, viviendo de mentiras, un montonón de gente, viviendo de mentiras, un montonón de gente, viviendo de profecías, que nunca se van a cumplir, yo tengo una palabra, hace años que me la dieron, manadiana, tengo una palabra, y, y, y no se ha cumplido todavía, pero yo espero, que en el tiempo de Dios, si fue Dios que la dijo, se va a cumplir, si fue el tipo ese, que se la inventó, no se sabe, saca el paganismo, mija, no hay, no hay profecía más certera, que la palabra, siéntese todas las mañanas, y léala, y antes de acostarse, lea sus salmos, especialmente el salmo 23, que sirve para la revelación, recibir revelaciones de noche, mire, ahí yo ya le di, ya yo le di una perla sin pacto, sin pacto, ahí le di una semilla, y, y, y no tuvo que pagar nada, yo no sé usted, porque se queja de mí, si yo soy tan buena con usted, Padre revelame por tu palabra, Padre háblame por tu palabra, una persona dependiente, de la palabra, ahí, ahí estamos, ahí estamos, dependiente de la palabra, una persona que depende de Dios, y de su palabra, una persona que cuando, va a, 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 a orar, depende de una palabra rema, así, 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 sí, pero así como vas, no, vos no querés que se te diga nada, vos no, vos no querés, vos no querés, eh, eh, vea, el salmo 1, y el salmo 119, eso es muy poderoso, salmo 119, porque yo no me lo he podido aprender, pero está dividido, todo por versículos, es una cosa poderosísima, y usted se pone, a arriesgar, su mente, a que le estén diciendo pura mentira, usted no necesita eso, todo está en la palabra, y si Dios necesita mandarle a un profeta, Dios se lo va a mandar, si Dios necesita darle una palabra, usted está parada, eh, comprando comida en alguna parte, y llega una persona y se lo dice, usted no tiene que ir a buscar al profeta, aparte que ya casi no hay, porque es que, el ministerio profético está muy contaminado, es la verdad, el ministerio profético está muy contaminado, muy contaminado, usted tiene que aprender a depender del eterno, saque ese paganismo de su estilo de vida, saque ese paganismo de su forma de ser, de su forma de actuar, usted quiere que inmediatamente usted escriba, yo le conteste, inmediatamente, orgullosa, que no me escribís, y ahí mismo yo, le borro el mensaje peor, porque usted no necesita que yo le responda, usted necesita que el eterno le responda, si yo tengo problemas como usted, usted puede aboquer, no es que yo también tengo problemas como usted, también tengo problemas, y los míos son más grandes, yo le presto un problemita de los que tengo, uno, yo se lo presto, para que usted vea como chilla, le presto uno solo de mis perseguidores, uno, uno, le presento uno, uno, que solamente uno, de los que me persiguen, te persiga a ti, para que tú veas, no, 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 tienes que ser dependiente del eterno, tienes que dedicarte completamente a buscar el eterno, tienes que, 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 depender de él con todo el corazón, con, con, con toda tu alma, con toda tu fuerza, pedirle al eterno, padre, levántame, padre, yo necesito conocer tu voz, yo necesito entenderte, es que esa es la oración que usted tiene que dar, padre, yo, yo necesito que tú me tomes, tú me tomes de mi mano derecha, y tú me guíes, por aquí, por aquí, por aquí, por allá, eso es lo que usted tiene que aprender, cuando usted aprenda así, usted va a dejar de ser el juguete, en los altares, todo está en la palabra, yo no necesito más nada, nada, para qué voy a la iglesia, yo no digo que no vaya a la iglesia, porque ustedes la toman por ahí, múdese para allá señora, múdese, múdese y quédese viviendo allá en la iglesia, yo no le estoy diciendo eso, yo lo que digo, es que el objetivo, por el cual uno va a la iglesia, se perdió, o sea, piensan que la relación con Dios, es porque van a la iglesia, y la relación con Dios, no es porque uno va a la iglesia, la relación con Dios, es porque uno tiene comunión con Él, esas son dos cosas completamente diferentes, hermanita, si usted no ha vuelto a la iglesia, por eso le está yendo, terrible, no, a vos te está yendo mal, porque no oras, porque no lees la palabra, porque no tienes intimidad con Él, y eso son dos cosas completamente diferentes, no porque no vaya a la iglesia, si a veces vas y te quedas afuera, cocinando para el protemplo, ¿cuántas veces te vas para la iglesia, y en la iglesia nunca oras, ni nada, porque estás, haciendo tortillas para el protemplo, otro paganismo, que la iglesia no está llamada, a estar vendiendo tortillas, para pagar la renta, la iglesia es poderosa, pero bueno, como a ti te gusta el protemplo, y se pelean por el protemplo, es que hace días que no me ponen a mí a cocinar, me tienen en disciplina, y solamente ponen a cocinar a la hermana Toña, y Toña no sabe cocinar bien, no, váyase para adentro y adore, exalte, glorifique el nombre del eterno, yo no estoy llamada a ir a cocinar a la iglesia, ¿qué tal?, no cocino ni en la casa, entonces, si no va a la iglesia a hacer el protemplo, entonces si le va a ir mal, aunque nunca entre a adorar, sino que siempre esté cocinando afuera, mire si usted es pagana, mire si usted no es pagana, usted es pagana, es pagana, 100% pagana, paganas.com no, yo te lo digo porque es que tú me das duro, tú me das duro, y tú después piensas que tú estás, que tú estás, que tú estás bien, y que yo soy la que estoy mal, yo no soy perfecta, pero yo no estoy mal, yo lo que te digo es verdad, sino que nadie te lo va a decir, porque hay mucho, mucho económicamente que perderse, entonces por eso, no le debo nada a nadie, yo puedo hablar con libertad, no tengo miedo de una iglesia que se quede sola, ni tengo miedo que se me quiten el diezmo, yo soy libre, yo corrí a su presencia, estaba cansada, los golpes, las heridas, me hicieron dudar, esto para la gente que dice que Diana se fue de la iglesia amargada, no, yo me fui de ahí porque no era boba, de aquellas promesas que un día me vio, y mientras lloraba, él vino a mi encuentro, con voz poderosa, él me preguntó, ¿qué quieres que haga? Quiero consolarte, sanar tus heridas, rodearte de amor, es mucho el dolor, que mi alma tiene, quiero me defiendas, con tu gran poder, que mi adversario, quede destruido, que cuando lo busque, que cuando lo busque, no lo pueda ver, es mucho el dolor, que mi alma tiene, quiero me defiendas, con tu gran poder, que mi adversario, quede destruido, que cuando lo busque, no lo pueda ver, gracias por acompañarme, ya estoy en punto, de llegar a mi ciudad, me han hecho mucha falta, pero había, hay que trabajar, hay que trabajar duro, hay que pelearla, hay que, hay que tratar de agradar al eterno, no es así que, eh, Erika Muriel, todos los días, yo vivo cosas, todos los días, yo, soy muy sensible, yo meto mi llorada, yo soy una mujer, que desde, desde que el eterno, me llamó, desde que el eterno, me llamó, yo trabajo, para las almas, desde que el eterno, me llamó, yo he dedicado, mi vida, a servir a los necesitados, toda, mi vida, a mí me duelen, mucho las almas, a mí me duelen, yo cada vez, que yo veo, o me entero, situaciones, yo me pongo, a llorar, literal, literal, que usted no me ve, yo, en mi carro, o voy en el avión, o me meto, al cuarto de mi casa, y literal, yo me pongo, a llorar, por la gente, literal, la mayoría, de iglesias, usted no, usted no, usted, no se imagina, cuántas iglesias, yo le serví, y, hicieron cosas, muy injustas, con el dinero, pedían el dinero, de la ofrenda, y que para mí, yo nunca lo veía, me mandaban para mi casa, con las manos vacías, y yo nunca reclamé, porque, era mi deleite, servirle a toda esa gente, hubieron muchas cosas, que yo me quedaba calladita, porque yo decía, yo no quiero dejar, de servirle a la gente, no es que yo sea amargada, sino que me parece, injusto, que nadie diga nada, y que la gente, por cuidar, un grupo de gente, la deje que se vayan, por el despeñadero, criticamos a Maduro, criticamos a, a los presidentes, que tienen, al pueblo sometido, y no nos damos cuenta, que nosotros, hemos permitido, que a la gente, la tengan sometida, mujeres y hombres, que se van, maldecidos, por el pastor, se van maldecidos, los maldicen, y como nadie, les enseña, que antes de salir, de una iglesia, usted tiene que cortar, esa imposición, de manos, porque la imposición, de manos, cuando usted se sale, de una iglesia a otra, la tiene que cortar, o si no, ese pastor, te puede maldecir, y te cae la maldición, es como un padre, y hay que cortarla, y como eso, no usted lo enseña, tú te vas, de pastor a pastor, y este te maldice, y después te vas, para otra iglesia, y el otro te maldice, y después te vas, para la otra iglesia, y el otro te maldice, y andas por ahí, maldecida, y nadie te enseña, como desautorizo eso, como le desautorizo, la imposición de manos, y las oraciones, que se hicieron ahí, como nadie te enseña eso, y a mí me duele, yo no, yo no gano nada, con esto, un pastor, si te puede maldecir, y te cae, que es como un padre, cuando un pastor dice, vas a llegar, aquí vas a volver enfermo, o te va a ir mal, o eso cae, todas esas palabras de maldición, para someterte, todo eso cae, si usted no lo sabe manejar, usted tiene que ir cortando, usted tiene que saber, con el Salmo 35, vámonos, es que va para afuera eso, y así él no tiene, o sea, sus palabras, no te tocan, porque como quieren tener, a la gente en un grupo, y esa persona, ahí no le gustó, porque usted también parece, el judío errante, usted va para esta, para esta, no se dan cuenta ustedes, que las iglesias, no crecen con nuevos convertidos, sino que este, se movió para acá, y este grupito, se mueve para acá, y este grupito, y todo se va moviendo, y todo se va moviendo, y todo se va moviendo, bum, 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 todo se va moviendo, no hay nuevo convertido, este le quita la oveja a aquel, aquel le quita la oveja a esta, tu, 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 y entonces, cuando tú te vas ahí, al otro le da rabia, porque tú te vas y te maldices, aquí va a venir, con la familia destruida, le va a pasar esto, y así igualito le pasa, que es una manera de manipular, pero tiene poder, tiene derecho, eso está, en el libro de Salmos, David mismo dice, yo recogeré las oraciones, que hice por ellos, sino que yo no me meto ahí, porque siempre que me meto ahí, después de que le enseñe, usted es tan desagradecida, que me trata de bruja, y como no quiero convertirte en sapo, mejor dejémosla ahí, te convierto en sapo, como soy bruja, te convierto en sapo, y en sapo, tú tienes que saber defenderte, porque los tiempos son malos, los tiempos, yo quiero que usted entienda, que usted no vive, la misma, no es la iglesia antigua, de los primeros, de los primeros, iglesia primitiva, esto ya no es eso, esto no son, aquella iglesia, a los que en el libro del hecho, le llamaron cristiano, eso ya no existe, existen los creyentes, existen los hombres, y mujeres de Dios, poquitos, pero existen, pero eso, 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 eso se perdió, eso es lo que yo quiero, que usted entienda, que eso, esa iglesia primitiva, no existe, usted, la mayoría, son un poco de ladrones, los hombres de Dios, son contados, en las manos, y sobran de él, son muy poquitos, los hombres de Dios, peleando la batalla, de la fe, y esa gente, que pelea la batalla, de la fe, a usted no le gusta, porque a usted le gusta, ahí donde están, los, 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 los payasitos, los, los, los mimos, ahí donde está el entretenimiento, un montón de luces, ese es el tipo de gente, que a usted le gusta, entonces usted, ahí, a usted uno, que le marca el paso, a usted no le gusta, a usted no le gusta, a ningún pastor, que le marque el paso, a usted le gusta, eso es lo que usted tiene, y por eso, que te pasa, te voy a dejar, un besito, te voy a dejar, porque me quiero comprar un café, porque ando muy hyper, a usted no le gusta una persona, a usted no le gusta una persona, pila, pila, no, no te gusta eso, ¿cuántos están contentos? y este grita, de sonámbula, amén, y a quién le importa, que tú estés contenta, nena, la pregunta es, cuántos, cuántos los que están aquí, son salvos, ¿cuántos están contentos? amén, a mí no me importa, que tú estés contenta, a mí me interesa, que tú estés salva, les amo, voy a comprarme un café, y de pronto, nos vemos en la noche, en la clase, pero no creo, que te la vaya a transmitir, porque, porque, ¿qué? porque vamos a hablar hoy, de la fiesta de Purín, y de pronto, te confundo, las amo, un beso, cuídense mucho, oraron, para que me sanara, ya estoy de vuelta, un beso, bye, bye,